¡Hola, tenistas! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Hoy, a las 9 y media, Nadal juega los cuartos de final contra el ruso de casi 2 metros, Karen Kachanov, tenista que hace sudar a Nadal, como pasó en el último Youth Open, en octavos de final. Hoy, os traigo una partiduti, al fin, del AO Tennis, entre estos dos tenistas. Aprovecho también para recordaros que abajo, en la descripción y seguramente también en los comentarios, tendréis dos encuestas importantes, una sobre tenis y otra sobre God of War. Avisaros que al final del partido habrá unas tomas falsas, por llamarlo de alguna manera, ya que siendo este mi primer partido tras un buen tiempo sin jugar, me sigo dando cuenta de que el juego está como el exterior de la pista, muy verde. Saludos y espero que os entretenga. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 14, 15 1, 2, 3 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Y bueno, vamos ahora a por las tomas falsas Aunque toma falsa falsa no es que sea Porque todo esto ha pasado de verdad Así que nada Decir que las voleas siguen estando muy muy chetadas Y que este globo es muy extraño ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué me lo han dado como negativo? ¿Por qué ha sido mala mía? Vamos a fijarnos aquí en la repetición ¿Lo habéis visto? Ha botado dos veces Pero también la pelota Ha atravesado nuestra espalda Vamos a verlo mejor con la repetición manual Fijaros aquí Y desapareció la pelota Sí señor Sí señor Bueno, vamos a verlo en distintos ángulos Para así, obviamente, observarlo de mejor forma Fijaros aquí Que la pelota atraviesa Me gustaría verlo un poquito más cerca ¿No? ¿A vosotros no? Ahí está Fijaos Al corazón Es que va justamente al corazón Madre mía, chaval El ruso loco Además, mira qué hace con los pies Como corro Pero no puedo No avanzo No avanzo Pobrecito En fin Pasemos a otra toma Y ya la última Ya de paso Que, bueno Es la que estaba intentando conseguir Durante todo el partido Y es un contrapié Que no me salía, gente Que no me salía Así que, bueno Fijaros que aquí por fin lo consigo Eh Y esta vez Algo positivo en el juego Porque, hey Parecido realista y todo Fijaros que además Como que le rompo una rodilla Se rompen las rodillas Porque Madre mía Fijaos, fijaos Ah, espera Que la repetición no se ve Fail Bueno, no pasa nada Para eso está la repetición manual ¿No? Pues, ¿por qué no? Vamos a repetirlo manualmente Y aquí veis A nuestro compañero Al pobre de Karen Eh Que va a tener mañana Un dolor de rodilla El pobre Que, que, que Vamos Que lo va a flipar En fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!